Los chocos son los personajes que dan vida a las fiestas y a todos los niños. Ponen notas chocas y picarescas detrás de las máscaras. Suelcan chistes, salgures, juegan con la gente con gran creatividad. De los músicos coitecos nacieron los hombres. Carnaval coiteco, fiesta coiteca, San Bernabé y el torito coiteco. Los personajes principales del carnaval coita son Mahoma, de origen árabe, el coche y el caballo, de origen europeo, David, el rey de Israel, y el tigre y el limón. Así da inicio esta fiesta llena de algarabía que se celebra desde el año de 1561. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!